La masiva llegada de menores inmigrantes solos a la frontera ha obligado al Departamento de Salud y Servicios Humanos a abrir de nuevo un campamento temporal habilitado en el gobierno del presidente Trump. En la apartada población de Carrizo Springs, Texas, muy cerca a la frontera con México. Voceros indican que la instalación puede albergar hasta 700 personas bajo normas de distanciamiento físico y resalta que el gobierno tiene 7100 menores en custodia. Para garantizar la salud y seguridad de los menores, hemos dado pasos con urgencia para reabrir la instalación y aumentar nuestra capacidad. Allí ellos recibirán cuidado antes de que sean seguramente reunificados con familiares o patrocinadores, dijo la vocera de la Casa Blanca. Oficiales que pidieron mantenerse en el anonimato han confirmado que el albergue temporal para menores de Homestead, Florida, también será abierto de nuevo. El doctor Rob Sarmon de la organización Children at Risk insiste que se deben hacer todos los esfuerzos para reunir a los menores con sus parientes en corto tiempo. Las leyes pueden esperar antes de eso, los cortes y todo eso pueden esperar antes que después que están con sus familias. Porque eso es lo que necesita para ese niño para que no da daño ahora y en el futuro de ese niño tienen que estar con su familia. Entre tanto, la Patrulla Fronteriza sigue reportando un elevado número de arrestos de menores en la frontera. Voceros de la Patrulla Fronteriza describen el tipo de grupos de migrantes en el que son encontrados los menores solos frecuentemente. Había niños de estos chiquitos y también había adultos solos, hombres solos y mujeres solos. El Departamento de Salud dice que tiene fondos para más de 13 mil camas para alojar a menores, pero sus instalaciones convencionales no se pueden llenar completamente para impedir un brote de la pandemia del COVID-19. En Edimort, Texas, Pedro Rojas, Univisión.